Hola chicos, bienvenidos a mi canal, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Outlast 2. Como os acordaréis en el anterior episodio, estamos en las minas, hemos podido salir de una parte de las minas que nos iban siguiendo y ya estamos en otra que hemos escuchado así la voz de nuestra mujer y vamos a ver si la encontramos cerquita, así que vamos. A ver si encontramos también bastantes pilitas, porque tampoco es que tengamos muchas. Uff, ya está, ya están cantando por aquí. Uff, ya está, ya está, ya está. Poco a tus escaleras. Uff, ya está, ya está. ¿Esto tenemos más, pero? no Loving and hating God is the same thing like making and killing children Estamos jugando el tema de la mujer con Jessica Vamos Vamos Como si nos caemos por aquí o pasemos que nos vamos a matar No se puede ir por otro sitio o no se puede ir por otro sitio Ah, por aquí no está Oh ¿Qué ha hecho con Linn? ¿Dónde está ella? Somos crímenes de apetite Quiero sentir tu hambre Quiero ver tu verdadera cara Quiero ver tu cara Tu cero va a burnar este mundo ¿Dónde está Linn? Piennes M candidate A la mujer M ambas M ambas M ambas M ambas M BOND M ambas M ambas ¿Dónde está ella? ¡Ostras! ¡Pero viene detrás el tío este! No nos da tiempo a escapar No, no es de tiempo, no sabía yo Yo creo que le habría caído una roca Vale, ¿y ahora por dónde? A mí Vale, para aquí Vale, vale, vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¿Dónde está el hombre este? No les ayudo 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 No le ayudo No le ayudo Ahora sí, coge. Vaya. Ahora sí. Por aquí no. Por aquí. Por aquí no hay nada. Tenemos las cabezas, vamos a ver si hay de la que haya. Ya empezamos con los deditos. Ya empezamos con los deditos. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. No hay nada. Te digo sin pilas. Tópatela en la nariz. Ah, que nos están dando Por haber tomado la artiga Venga, hombre ¿Pero qué hace este? ¿Pero por qué no avanza? Ah, ya no viene de detrás Vale ¿Pero por qué no avanza? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué viene este? Yo creo que esto ha sido Un fallo de un juego o algo Nos hemos quedado ahí atascados De repente De repente nos hemos quedado ahí atascados No hay manera de ir para un lado Para otro, nada Luego esto encima se corre más despacio No hay manera de ir a la ¡Hala! Será que ha pulido. No sé de dónde estamos. Nos acordamos. No sé si nos hemos caído, porque nos hemos caído o... o es porque nos ha tirado. No sé. Aquí hay un alumno. Aquí no podemos subir. Aquí hay un alumno y eso. Aquí hay un alumno que ya tiene que ser tu número. Aquí hay un alumno y aquí hay un alumno, y aquí hay un alumno. No vemos absolutamente nada. Hay aquí unas escaleras. Se gastan muy rápido las pilas, eh. Muy rápido. Hay aquí unas escaleras. Hay que ir. Al revés. Vamos a recargar porque... Ya no vemos nada. Y ahora, no vemos las escaleras. Madre mía. No. No. No, no, no. 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 Gracias. Gracias. Y aquí no nos podemos agachar. Ah, vale, aquí arriba, jodidre. Pues antes a lo mejor no se nos hemos caído y no se nos saltan. Vale, otra tablita. Venga. Espacio. Capítulo 15 Ahora ya nos vamos a montar Ya todos los capítulos ¿Soy alguien por ahí? Mierda La cámara otra vez Ya nos han quitado la cámara Me parece que no es nada Me parece que no es nada Ahí está Ya sé. No, 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 no. You're such a pushover, Blake. No, 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 no. I just wanted to know. You're a nerd, too. I know. I'm a jerk. You think your parents are home yet? No, usually not until after dinner. You think I could come over? Yeah, sure. Why? Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. I'm not a jerk. I'm not a jerk. I don't know. I'm sorry. Father, on the note, you stayed after school for a good journal. You were just leaving. Let's step back into class, please. You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. No, por favor. Oh, God. No puedo dejarla sola. Yo no me quiero ir. No me gusta nada. No se puede con ella. No deja ni abrir la puerta ni nada. Jolines. Y mi alma. No se ve más que salte por afuera. No. 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 Vamos, 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 a esta altura. Vamos, vamos, que bien está gente por aquí. Vamos, vamos, vamos a correr un poquito. No sé, ahí estábamos del pueblo ahí Estaban matando a los otros ¿Dónde está? ¡Lynn! Vamos a morir Espérate, está limpio. Bueno, vamos a ver por donde vamos. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Si, ¿comoруд Cliff? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! No puede ser, no puede ser, la que faltaba para Ludo, no puede ser, la matrona esta loca Vamos por aquí, vamos Link Vamos, vamos ¿Será clavado ya mismo o qué? Venga, vamos Link Está saliendo el sol, no me lo puedo creer Pero vamos a hacer algo No me importa, vamos Vamos Madre mía Uy, la papilla, no esta donde puede ser Vamos, vamos, vamos Por aquí Venga, si vamos Venga, ya estamos cerca, vamos Venga 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mientras no faltara el bebé, espero que se mate Y ya no la podemos hacer nada Se hizo de día y se hizo la luz Dios 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 Hola Blake intenta encontrarme estoy aquí por esta lado Blake No te preocupes. Nunca te dejaré. Nunca me dejaré. Ahora la luz ha salido. Señor, escucha mientras me pregunto. Begging be to watch and keep, and send me quietly to sleep. Watch will save you, wash away. All I've been wrong today, help me every day to be gentle, gentle, more like be. Pues chicos, así que se ha acabado el juego. No me he entrado así mucho del final. Lo único que he podido sacar un poquito, que pienso yo, es que Blake, desde que era pequeño, pues tenía en su cabeza de que tal vez la muerte de su amiga Jessica había sido por culpa suya. Y entonces tenía ahí la conciencia hasta que ha podido averiguar que fue por culpa suya, y al revés, quiso ayudarla. Y respecto a la mujer, pues no sé cómo se quedó embarazada. Yo no sé si con esto de estar hablando del tema de la Biblia y todo eso, por capítulos, el Evangelio y todo eso, me pienso yo que a lo mejor se quedó embarazada. Yo no sé por qué, se quedó embarazada y tal, y él dijo que iba a hacer, pues supuestamente iba a arreglar el mundo. Es lo único así que he podido sacar en conclusión, lo único que pienso. Así que nada chicos, sacar a vuestra propia conclusión del juego, espero que os haya gustado, y nos vemos en nuestra aventura más. ¡Chao!